¡Viva el amor! Bueno, me vivo con un sueldo, cariño, con una niña así. Ella se llama New York. ¡Eso! ¡Dale sabor! ¡Viva el amor! Te pides que te perdone, te perdonaré, tú serás mi mujer. Tu hombre, yo seré. Ha pasado el tiempo, eres parte de mi memoria. Nunca te olvidaré, te tengo presente en mi historia. Yo te perdoné, te perdonaré, tú serás mi mujer. Tu hombre, yo seré. Te quise ponerme a decir yo, tan grande fue mi cariño. Tú eres todo mi delirio. ¡Sombra! ¡Oh! No me olvidaré, perdonaré, te pido mi corazón. ¡Gracias por ver el video!